Recortar el poder de decisión del Partido Socialista en todos esos órganos. Estoy dispuesto a que el Partido Socialista no sea quien proponga a los miembros del Gobierno del Consejo General del Poder Judicial. Porque yo soy de los que cree que estas comodidades del bipartidismo a quien han hecho peor ha sido el Partido Socialista. Y por tanto creo que tiene que ser una comisión de expertos quien filtre a aquellas personas que se consideren capaces de gobernar a los jueces, quien se postule y que sean los expertos quien decida que sean ellos y no los partidos políticos. Si usted considera o si se compromete a hacer una revisión del papel de la Fiscalía para que no sea jerarquíadamente dependiente del Gobierno. Yo creo que tiene que ser autónomo e incluso a mí no me importaría que la Fiscalía General del Estado fuese elegida directamente por los ciudadanos. Como diría Carmen Calvo, este debía ser otro Pedro Sánchez. Bueno, es cuando lo que decía pensaba que iba a quedar bien delante de la gente. Ahora ya la gente, incluidos sus votantes, le importan un soberano comino. ¿Qué es lo que quiere? Permanecer en el poder. ¿Qué es lo que tiene? Un problema con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias está a puertas ante el Tribunal Supremo de poder ser imputado por una denuncia falsa. Una denuncia falsa que tenía dos motivos. Motivo número uno, dar una apariencia de ser perseguido por el Estado y por tanto conseguir un mejor cartel de cara a unas elecciones. Segundo motivo y no menos importante, posiblemente incluso más, acabar con un medio de comunicación libre que se llama OK Diario. Bueno, en estos momentos, ¿cuál es el problema que tiene Pedro Sánchez? Pues que su compinche, su compadre, su compañero de gobierno, resulta que está en puestas de ser imputado ante el Tribunal Supremo. Pero es que además, resulta que el líder del Partido Morado, el vicepresidente, el famoso del escudo social, ese escudo social que ya ven ustedes cómo paga, con los ERTE, cómo paga, con el ingreso mínimo, es decir, no paga. Bueno, pues esta persona, resulta que además es el líder de un partido que ya está imputado. Porque en el juzgado número 42, con el juez Escalón, y ya resulta que el partido, de forma íntegra, como organización política, está ya imputado. Traducido, resulta que el principal socio de gobierno de Pedro Sánchez, el que le sustenta, el que le vota para que pueda utilizar el Falcon, para que pueda utilizar el Super Puma, para que pueda hacer los acuerdos con los proletarras, para que pueda hacer todos los acuerdos con los separatistas, esa entidad y su líder, resulta que la entidad ya está imputada y el líder puede estarlo en breve. Y entonces ya, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no mola. Esto de la independencia judicial, vamos a dejarnos de historias, lo utilizó Pedro Sánchez para engañar a los votantes y ahora ya no mola. ¿Por qué? Porque si le dejo actuar a los jueces libremente, va y resulta que voy a tener posiblemente un imputado. Y más posiblemente, o ya veremos cómo acaba el trámite judicial, incluso es posible que una condena contra el partido o contra la propia persona de Pablo Iglesias. ¿Resultado? Le desmontan el gobierno y si le desmontan el gobierno, le desmontan las vacaciones en Palacios Reales, el Falcon, el Super Puma, el Soy Presidente, él lleva un séquito de 6 o 8 coches, etcétera, etcétera, por no mencionar hasta el jamón 5 Jotas. Y entonces ya no mola la independencia judicial. ¿Y qué es lo que le importa a Pedro Sánchez? Él, si no le han importado las 56.000 víctimas del coronavirus, le va a importar pisotear el Poder Judicial. ¿Se lo imaginan ustedes? Si no le importan esas personas que han muerto por no dar las alertas cuando las tenían que dar, le va a importar cargarse la Constitución. Para él lo importante es él. Y si tiene que coger de determinado sitio a todos los jueces, los cogerá de determinado sitio 36 veces. Y eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo. Esta misma persona nos ha mentido con respecto a todo. Pedro Sánchez. No iba a pactar con Proetarras. Ha pactado con Proetarras. No iba a dar la gobernabilidad o no la iba a hacer pivotar en torno a Esquerra. Esquerra. No iba a hacer acuerdos porque le quitaba el sueño el señor Pablo Iglesias en Podemos. Ahí lo tiene sentado. Hasta con el partido imputado. Hasta con una petición de imputación a él personal ante el Tribunal Supremo. ¿Qué más le da? Este señor supuestamente no iba a hacer caso a ninguno de todos ellos para gobernar. Ha negociado los presupuestos hasta en una prisión. Es un mentiroso crónico. Punto. A partir de ahí le da lo mismo. Hacer saltar la Constitución por los aires. O hacerla volar. O convertirla en un bonzo. Le da olímpicamente lo mismo con tal de seguir en el poder. Y esa es la película que estamos viendo. Un golpe a la justicia. Lo que está pretendiendo hacer va más allá de lo que hizo Polonia. Y resulta que las instituciones europeas lo frenaron y plantaron cara a Polonia. Bueno, ¿y ahora qué es lo que ocurre? El primero que se le llenaba la boca diciendo Polonia, Polonia está intentando controlar a los jueces. Era este señor. Bueno, pues Polonia en su esquema, que sí que es verdad que avanzaba en el control de los jueces, mantenía la elección por tres quintos. Nosotros por mayoría absoluta. Traducido. Cada vez que llegue un gobierno, manda, manda, directa y jerárquicamente con respecto a los nombramientos en el Consejo General por Judicial. Y el Consejo General por Judicial es el órgano de gobierno de los jueces. ¿Me lo explican ustedes? La misma frase de Pedro Sánchez cuando respondió a lo de la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía? Todo chulo él. ¿De quién depende? Le decía un periodista de Radio Nacional. Y cuando respondió el periodista, de usted, de usted, no vaya a ser que se enfade, dijo él, pues eso. Pues ese mismo chulo es el que en estos momentos pretende hacer lo mismo con todos los jueces. Con todos los jueces relevantes. Porque a fin de cuentas el Consejo General por Judicial decide quiénes suben en ese escalafón de jueces. ¿Y quiénes son los que suben? Los que acaban decidiendo todos los casos de corrupción política, todos los casos políticos. Por cierto, Carmen Calvo, que tenemos una sola ventaja. Y es que es tan poco, tan poco lista, perdón por la expresión, que acaba soltándolo todo por esa boca. Ya ha dicho que quieren el mismo esquema en el Tribunal de Cuentas. ¿Saben lo que vigila el Tribunal de Cuentas? Las finanzas de los partidos. O sea, ¿se imaginan ustedes cómo va a controlar el Tribunal de Cuentas las finanzas del Partido Socialista que pone a los cargos del Tribunal de Cuentas? De ninguna manera, ¿verdad? Eso, en mi tierra, tierra de garbanzos, resulta que le llaman a todo eso, le llaman golpe. Por la puerta de atrás, golpe suave, golpe camuflado. Golpe. Golpe a la democracia. Y eso es lo que está planteando este señor. Se lo vamos a contar todo. Hoy en Con España Cuesta se lo vamos a contar con detalle cómo son las fórmulas. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Cómo va a cambiarlo? ¿Cómo quiere cambiar esos jueces? Y gracias a Dios yo creo que la oposición empieza a plantar, a poner el pie delante y a decir por aquí ustedes no van a pasar. Tenemos que hacer todos lo mismo porque como no estemos todos pendientes de esta historia, como no empecemos a movilizarnos, ese paso que ustedes están viendo de control de la justicia es el mismo que dio Hugo Chávez el primer paso serio hacia una dictadura en Venezuela. Empezamos.